Sí, buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando. Vamos a comenzar en dos minutos, pero quería antes que nada hacer una pequeña prueba de sonido para ver si me escuchan. Si me escuchan bien, les agradecería que me lo comentaran en el chat. Voy a dar inicio a esta presentación. Antes que nada, mi nombre es Hernán Ludovisi, soy parte del equipo de soporte técnico de SIP Ingenieros. Les quiero dar la bienvenida a esta presentación de novedades que hemos querido hacer, bueno, ya terminando el año y con el objetivo de, digamos, hacer una recopilación de novedades en los dos programas principales que tenemos estructuras, que son SIP CAD y SIP 3D. Entonces, vamos a comenzar con las novedades desde la versión 2015. Vamos entonces a comenzar con SIP CAD, que es con el programa que tengo abierto que lo están viendo en pantalla y vamos a ir viendo versión a versión las distintas novedades, las más importantes, digamos, que se han producido dentro del programa y sobre todo enfocadas al trabajo en Colombia. La primera de las novedades que queríamos mostrar y que se realizaron durante la versión 2015 fue la integración dentro del programa la comprobación de punzonamiento. Entonces, el programa hasta el momento hacía un cálculo por tensiones tangenciales, cosa que ustedes habrán visto que en algunos casos, pues, aparecían estos refuerzos en la columna y, como digo, se hacían una comprobación por fuerzas tangenciales. En la versión 2015, el programa integró una comprobación más exhaustiva y teniendo en cuenta la norma que se está utilizando en el concreto. Entonces, en este caso, en la versión 2015, se agregó este menú de punzonamiento que se activa en el momento de tener losas. Pueden ser losas de cimentación, pueden ser losas macizas sin vías, como la que yo tengo en este caso. Podrían ser también las losas tipo waffles o reticulares en la zona de abacos. Y en este caso, pues, el programa nos da la posibilidad de tener un menú en el cual vamos a tener unas vistas, unas comprobaciones, vamos a poder generar refuerzos y vamos a poder realizar las comprobaciones de aquellos refuerzos que vamos a generar. De modo que, en primer lugar, si hemos tenido entonces el punzonamiento, lo primero que deberemos hacer, si vamos a agregar refuerzos, será quitar, en este caso, los refuerzos que habían por tensiones tangenciales, porque ya no van a servir, ¿no? Y entonces, pues, en este caso, pues, eliminaríamos estas para pasar a hacer las comprobaciones con los refuerzos que vamos a agregar ahora con el otro menú. Entonces, aquí, en punzonamiento, vamos a tener la posibilidad de generar refuerzos. El programa nos da la posibilidad de realizar una tabla con refuerzos de armaduras inclinadas o armados tipo viga. En este caso, hay una tabla, ¿no? Y yo le voy a dar características a este refuerzo que voy a colocar. Una vez que yo hago clic para añadir un refuerzo, por ejemplo, vamos, en este caso, a borrar uno de ellos para que ustedes puedan observar cómo se agregan, le digo regenerar refuerzo, le voy a decir que van a ser armados tipo viga, voy a utilizar las que están en la biblioteca que se han definido y aceptando, haré clic sobre la columna que quiero reforzar y luego pediré ver las comprobaciones. Haciendo clic en las comprobaciones, el programa, pues, me dará todas las comprobaciones, en este caso, que corresponden a la norma, en este caso, la NSRI, con la cual se está verificando la comprobación al punzonamiento de este elemento. Esto me permitirá obtener unos planos bastante detallados de todo lo que es el refuerzo. Esto voy a ir a planos, además de los listados, evidentemente, que hemos visto y que, como ustedes saben, pues, se pueden obtener en formato PDF, DOCX, etcétera, etcétera. Pues, yo voy a obtener un plano de refuerzo de punzonamiento que voy a mostrar rápidamente aquí para que ustedes vean el detalle que se realiza y que se puede obtener a nivel de proyecto. Estos serían, digamos, la distribución de refuerzos de punzonamiento, estos serían los armados y la generación de todos los detalles que corresponden. Además, se complementaría este plano con los listados de comprobación y, evidentemente, se muestra también con estos nuevos módulos, pues, el esquema de fabricación para mandar a fabricar, si puede ser in situ o puede ser en taller. Muy bien, una cosa importante que tienen que ver, por ejemplo, aquí en el nivel inferior yo tengo unas losas que tienen unas vigas descolgadas. Y entonces, en este caso, si yo voy, por ejemplo, a pedirle al programa que me genere las comprobaciones de punzonamiento, verán que no están activadas. Y en este caso, ¿por qué sucede esto? Porque al ser vigas descolgadas hay una relación mínima que el programa prevé, más allá de que el usuario puede modificarla, por la cual, cuando hay una cierta relación entre el descuelgue de la viga y el espesor de la losa, pues, no tiene sentido hacer refuerzo de punzonamiento, porque en realidad todo ese esfuerzo lo va a estar llevando la viga, no en este caso la losa. Y en este caso, ustedes podrán ver esta relación aquí, en este pequeño menú, donde se ve cuál es la relación, en este caso está en 1,20, la relación entre el canto de la viga y el canto de la losa, que debe ser mayor a esto para poder hacer la comprobación. Bueno, esto sería entonces lo que es punzonamiento. Vamos a continuar, entonces, durante la versión 2015. Otra de las opciones que había son las opciones, por ejemplo, del tema de montaje. En el caso del montaje, el programa agregó unas opciones para vigas. Dentro de las disposiciones de armado y en lo que corresponde al montaje, la posibilidad de trabajar con un montaje continuo en taller o in situ. donde, pues, la distribución de armado que se hace, pues, lo que pretende es aprovechar más las longitudes de barra mínima que se colocan dentro del programa, ¿no? Ayudando a ahorrar material, no tanto así el tiempo, ¿no? Si se genera, pues, la armadura en in situ, pues, por la forma de trabajar, se genera una mejor manera de trabajar para aprovechar el material, mientras que en taller, pues, la rapidez y la comodidad, pues, hace que la distribución de armados, pues, suele tener una disposición diferente, ¿no? Eso lo tiene en cuenta el programa con esto. Bueno, otra de las mejoras que se tuvieron durante el 2015 fue en losas postezadas. Ustedes saben que ya el programa anteriormente ya había incorporado el módulo de postezado y, en este caso, bueno, conociendo un poco el programa, tenemos un menú, tenemos el tema de postezados, las vistas, tenemos la posibilidad de incorporar, entonces, los tendones, tenemos la posibilidad también dentro del postezado de observar una vista 3D con los tendones que se hayan distribuido dentro de la losa. Y una de las opciones que se mejoraron fue la posibilidad de incorporar y diferenciar, en este caso, las pérdidas. En este caso vamos a ir a generación de tendones y vamos a tener la posibilidad de generar las pérdidas diferidas e instantáneas de manera diferenciada. Eso lo que nos va a permitir es después, durante el cálculo, generar las hipótesis correspondientes a cada uno de los estados con pérdidas instantáneas y pérdidas diferidas y poder realizar, entonces, las comprobaciones correspondientes. Entonces, el usuario, con la posibilidad de colocar estas pérdidas instantáneas y pérdidas totales diferidas, pues, lo que va a poder obtener es un mejor análisis de el efecto del postezado y las comprobaciones que corresponden. Esto, por un lado, la posibilidad de colocar esos dos porcentajes de pérdidas diferenciadas y también las mejoras en los planos. En este caso, dentro de los planos, pues, se generaron algunas opciones más a la hora de obtener mayor información, cotas de máximos y mínimos, cotas de puntos de inflexión, la posibilidad de dibujar detalles de sillas y anclajes y generamos unos planos, pues, más acordes habitualmente a lo que se pretende en obra, ya que esto, pues, permite un replanteo más fácil y más exacto de lo que son los tendones, ¿no?, durante su colocación. ¿Vale? Estos son los planos que tenemos en postezado. Como digo, un módulo que ya se había implementado anteriormente en los programas, antes de la versión 2015, pero que en la versión 2015, pues, se incorporaron algunas mejoras en este módulo. Muy bien. Luego de eso, pues, otra de las mejoras que se generó fue la posibilidad de obtener, en este caso, dentro de obra, datos generales, las hipótesis correspondientes, en este caso, en hipótesis adicionales, se agregaron dos hipótesis más posibles, dos naturalezas diferentes de las que teníamos antes, que es temperatura y retracción. Con esto, lo que se permite ahora es poder incorporar las cargas correspondientes a acciones de temperatura y retracción, sobre todo en aquellos elementos, por ejemplo, columnas, para poder tener en cuenta estas situaciones, ¿no? y poder hacer, entonces, las combinaciones correspondientes acompañadas de sus factores de mayoración en función de la normativa. Esto es algo también que se generó durante la versión 2015. Muy bien. Esto sería terminando ya la versión 2015. Pasamos ya prácticamente al final de la 2015 a otra mejora interesante que tuvimos en sismo, ¿vale? En el caso del sismo y al final de la 2015 se mejoró el listado de comprobaciones de justificación de la acción sísmica, perdón, la posibilidad de obtener el cortante sísmico combinado por planta, ¿no? Un deseo de muchos usuarios nos habían de alguna manera comunicado y es la posibilidad de ver planta a planta cómo se va desarrollando el sumatorio de cortantes y sus fuerzas sísmicas planta a planta. De modo que se puede rápidamente evaluar cuáles son los cortantes y las fuerzas sísmicas están implicados y cómo se va desarrollando la acción sísmica en todas las plantas del edificio. Esto es interesante pues para evaluar un poco la respuesta que está teniendo el edificio y su comportamiento, ¿no? Por si hay desequilibrios, discontinuidades, etcétera, etcétera. Muy bien, esa fue una mejora entonces, como digo, de la versión 2015. Luego volveremos sobre esta justificación de la acción sísmica porque se han agregado algunas otras mejoras también. Vale, pasamos entonces ya finalizando la versión 2015 a la versión 2016 y en este caso inauguramos la versión 2016 con la incorporación de los pilares mixtos y la edición sobre tabla de las columnas. Una cosa importante para el caso de Colombia ya que primero de nada la incorporación de estos elementos mixtos agrega entonces elementos que se pueden utilizar en obra pero además de eso la edición sobre tabla generó una cantidad de herramientas que dan opciones importantes a la hora de la edición de las columnas con fuertes fuerzas sísmicas. Entonces volviendo entonces a la entrada de columnas vamos a ir a ver el menú que se agregó en este caso ¿vale? Vamos a ver el menú que se agregó a la hora de generar las los nuevos las nuevas columnas vamos a ir a vamos a como siempre trabajando en las normas correspondientes en SR10 si vamos a una introducción de columnas y le decimos nueva columna el programa nos está dando la posibilidad en este caso de observar además del hormigón armado el concreto reforzado y las columnas metálicas que teníamos hasta la versión 2015 en la versión 2016 el programa nos da la posibilidad de generar secciones mixtas estas secciones mixtas pues tendremos por ejemplo una columna rectangular con un perfil embebido o un cajón rectangular o un tubo circular de acero conformado que rellena está relleno de una columna de hormigón armado ¿vale? y sus diferentes combinaciones ¿qué es lo que hacemos para poder definir estos elementos? pues en este caso por ejemplo vamos a ir a ver alguno de las columnas que se han introducido aquí y verán entonces que para este caso pues el programa nos ha permitido definir una dimensión exterior de esta columna cuadrada con un perfil embebido y yo genero entonces la dimensión de la columna de hormigón y luego elijo dentro de la serie por ejemplo en este caso elegido la W el tipo de perfil que voy a colocar embebido otra de las opciones por ejemplo que hemos querido incluir en esta obra para mostrar son tubos de acero rellenos en este caso por un elemento de hormigón circular en el centro esa es otra de las opciones que el programa da bueno esto sería lo que tendríamos como opciones dentro del programa y ahora pues generando un cálculo un dimensionamiento pues vamos a poder ver los resultados ¿no? no 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 Muy bien, el programa ya va terminando está analizando entonces el armado de columnas y una vez que ha terminado pues comenzaremos ya con la edición de los elementos columnas para mostrar las novedades Muy bien, en este caso pues si voy sobre la pestaña de resultados voy a ir directamente a la edición de las columnas y verán entonces que el aspecto que tienen en la edición es bastante parecido a lo que teníamos anteriormente aunque con ciertas diferencias ¿Cuáles van a ser esas diferencias? Primero de nada verán que tenemos dos pestañas para lo que es la edición de las columnas Esto lo que va a permitir es agregar varias opciones en cuanto a edición que nos van a interesar mucho Sobre la... Respecto a las columnas decirles que las columnas mixtas son comprobadas son dimensionadas son dimensionadas de modo que una vez que yo he elegido un tipo de sección es decir dimensiones y el tipo de perfil que voy a colocar el programa va a proponer inicialmente un armado para la columna pero no va a dimensionar totalmente el elemento sino que seré yo quien deba ir Si hay, a lo mejor en este caso se han verificado todas las comprobaciones pero si hubiera una comprobación que no se cumple yo puedo ir al listado de comprobaciones como habitualmente ¿Vale? Y en este caso pues debería editar las distintas características de la columna mixta que he definido para poder digamos comprobar todas las verificaciones en este caso según la norma ICE 360 al 2010 la norma americana y los elementos correspondientes a la norma de hormigón que yo en la que esté trabajando ¿Vale? Estos serían entonces pues las diferentes comprobaciones como siempre se puede ver todo el el listado en este caso en PDF con la vista previa y se puede exportar para pasarlo directamente por ejemplo a la curaduría o presentar al cliente todo esto pues como digo se puede exportar y en todos en todos los casos como siempre dentro de nuestro programa desde un tiempo a esta parte pues todos los listados son muy son son muy claros muy informativos tienen toda la información allí y se pueden analizar muy fácilmente qué es lo que está sucediendo con con el perfil y con la estructura en general ¿Vale? esto entonces es para los elementos como siempre se pueden editar ¿no? el tipo de sección yo puedo editar el tipo de perfil que voy a colocar puedo editar la armadura que va a ir dentro de esa columna mixta y también puedo editar por ejemplo los cercos con su diámetro y su separación ¿Vale? eso por un lado eso en cuanto a las columnas mixtas como dije estamos dentro de un menú que ha cambiado que es la edición de las columnas lo que nos va a permitir sobre una segunda pestaña un bagaje de herramientas muy interesante a la hora de poder editar las columnas una de las primeras cosas que nos va a permitir esto es poder generar bueno ustedes ya saben que el programa da la opción dentro de columnas de hacer un en este caso nos permitía hacer un solape a media altura de todas las todas las barras cierto es que una vez que yo hacía este solape el programa no permitía realizar una un solape a 50% como permitía la norma y eso había que resolverlo manualmente sin embargo ahora el programa sí que nos permite manejar estos solapes y anclajes primero de nada lo que el programa nos va a permitir ahora es generar los solapes y eliminar las esperas de las zapatas cosa que realmente muchos clientes nos pedían nos pedían que toda la jaula de la columna saliera directamente de las zapatas y llegara hasta la planta digamos hasta la segunda planta prácticamente entonces esto lo podemos generar aquí en este en esta armadura longitudinal vamos a ver por ejemplo este despiece de esta columna ven entonces que algunas de las barras llegan hasta este primer nivel otras van a salir por aquí y van a llegar al siguiente a mitad de altura pues yo lo que voy a hacer voy a eliminar este solape a esta altura para que todas las barras continúen sin generar esperas que serían esta y esta pues en este caso yo voy a ir a borrar voy a eliminar este solape y como ven ahora en el despiece pues las barras son continuas y llegan hasta el siguiente nivel me están haciendo preguntas y con el objetivo de ir rápido voy a les aclaro que voy a realizar toda la presentación y una vez hecho esto pues responderé las preguntas digo para no se preocupen que las preguntas vamos a responder pero primero de nada voy a hacer la mayor parte del cuerpo a la presentación y luego al final contestaré las preguntas vale tenemos entonces ya la posibilidad de generar los anclajes eliminando entonces las esperas de la cimentación otra de las cosas que se nos pedían era poder generar los anclajes y los solates correspondientes a la inserción de solapes al 50% entonces dentro de solapes y anclajes yo puedo dividir y podré por ejemplo en este caso elegir el punto donde voy a obtener el solape le voy a decir que voy a generar un porcentaje borras solapadas 50% en caras opuestas le voy a pedir que en este caso pues sea por ejemplo a una distancia de cara inferior del forjado superior por ejemplo vamos a aceptar y tendremos entonces este anclaje si voy al despiece verán entonces que hay algunas barras que continúan directas mientras que otras si se solapan al 50% que es lo que me está solicitando la norma si bien es una herramienta que no es automática es decir no lo va a hacer automáticamente el programa pero si es una herramienta que permite rápidamente poder obtener este solape a media altura alternando el 50% de las barras en todas las columnas y se puede obtener todo este detalle dentro de los planos que era lo importante ¿vale? eso es por un lado otra otra de las cosas interesantes que tuvimos como novedad en la versión 2016 fue la posibilidad de dar opciones a la hora de la comprobación de la condición de cortante basal anteriormente el programa solamente hacía la comprobación según la norma es decir si el programa la norma decía el 80% el programa la hacía la verificación según la normativa mientras que ahora pues da otras opciones al usuario por ejemplo el el usuario puede pedirle al programa no realizar la corrección de cortante basal le puede pedir un porcentaje diferente al que está pidiendo la norma o le puede especificar un factor de modificación en vez de comparar con un cortante basal estático directamente a un factor de corrección eso es otra de las opciones que se tuvieron durante la versión 2016 y otra de las mejoras que se tuvieron durante esta versión fue la incorporación de una tipología más de rigidizaciones recuerden que anteriormente a la versión 2016 nosotros teníamos en vías inclinadas la posibilidad de añadir diagonales de arrastramiento tipo cruces de San Andrés durante la versión 2016 incorporamos también la posibilidad de añadir arrastramentos en V en V que podrán ser de tipo concéntrico o concéntrico invertido yo puedo determinar cuál es el perfil que va a colocar va a ser posible colocarlo como múltiple o simple es aproximadamente la misma las mismas opciones que teníamos con las cruces de San Andrés pero en este caso pues la tipología que se incorpora pues es algo diferente y es lo que estamos mostrando aquí como elemento que sea incorporado a la rigidización del edificio como digo antes solamente teníamos las cruces de San Andrés hoy pues tenemos también la posibilidad de incorporar rigidizaciones en V luego de eso pues otra de las novedades que tuvimos ya en la versión 2017 fue la posibilidad de trabajar con elementos de madera vale entonces vamos a ir a una obra que nos va a permitir entonces mostrar lo que comento dentro de los elementos de madera vamos a aceptar dentro de cipcad y hasta la versión 2016 todos los materiales que nosotros podíamos incorporar al programa cipcad dentro de cipcad no estoy hablando de estructuras 3D integradas que allí se aumenta mucho la capacidad de los tipos de materiales pero dentro de cipcad mismo yo podía trabajar acero u hormigón en este caso en la versión 2017 el programa incorporó un nuevo tipo de elemento y de tipología estructural a la hora de trabajar dentro del cipcad que es la madera entonces hemos incorporado en la versión 2017 la posibilidad de trabajar con vigas de madera y la posibilidad de trabajar con entrevigados o losas de entrevigados o correas de madera vale hasta hace unas horas solamente el programa trabaja con el código técnico hace como digo un par de horas como mucho hemos ya publicado el parche 2017 F donde damos la posibilidad de trabajar también con la madera pero en este caso con la norma ANSI AWC es decir la norma americana la NEDC 2015 y esto nos permite pues adaptarnos no solamente al tipo de al tipo de normativa base que habitualmente se utiliza en Latinoamérica sino que también nos da la posibilidad más importante todavía de definir las características del material que vamos a utilizar en esto prácticamente gran parte de la dificultad es poder hacer de alguna manera representativo el material que vamos a utilizar con el material que realmente podemos conseguir en las zonas las maderas suelen tener unas características muy diferentes en cada una de las zonas y esto es necesario caracterizarlo a través de una biblioteca pues hemos incorporado dentro del programa la posibilidad además de trabajar con la norma americana la SD para madera la posibilidad de definir nuestros propios materiales y poder seleccionarlos dentro del programa estas son digamos un poco los menús con los que vamos a trabajar el programa también hace la comprobación aparte de las tensiones en este caso las tensiones admisibles pues también hace las comprobaciones a fuego bueno vamos a aceptar esto y además del menú que corresponde a la normativa y a la biblioteca de los de los distintos materiales que vamos a tener pudiendo incorporar las maderas que vamos a encontrar en nuestro proveedor habitual de madera pues el programa va a incorporar dentro de los menús la posibilidad de trabajar con vigas de madera dentro de las familias habituales teníamos teníamos la posibilidad ahora de trabajar vigas y en este caso pues hay también bibliotecas que hay algunas propuestas por el programa y evidentemente se pueden personalizar es decir yo puedo ir incorporando las secciones que son habituales en mi zona vale esto nos permite pues agregar digamos una buena cantidad de tipos de elementos esto sería la introducción de vigas las vigas pues no tienen mayor importancia en cuanto a la introducción que las habituales vamos a incorporar las vigas y luego también tenemos la posibilidad de definir losas de correas de madera en este caso el programa nos va a permitir ir dentro de los losas de vigas a una quinta familia antes teníamos pues las armadas pre-tensadas in situ metálicas tipo Joyce y perdón una sexta familia que es la que corresponde a los forjados de maria en este caso pues yo voy a definir el tipo de serie de perfil es decir con su ancho base y sus distintas alturas que podré encontrar en el comercio y diferentes características que me van a permitir definir este entrevilado luego eso el programa yo con su cálculo y dimensionamiento vamos a ver si no he perdido el cálculo durante la muestra de los distintos menús veré entonces bueno habrá que recalcular no tengo esto es rápido una una vez que yo he calculado pues veré entonces listados de comprobación con el mismo nivel de terminación y definición que otros debía entonces habrá todo un detalle de los distintos elementos o las comprobaciones según la normativa los valores combinaciones etcétera etcétera muy bien aquí por ejemplo he terminado el cálculo y voy a buscar dentro de vigas vamos a editar unas vigas de madera en este caso pues tengo la posibilidad de ver pues las comprobaciones y como digo en este caso hemos incorporado la norma americana ASD con la cual se está haciendo las comprobaciones correspondientes pues elementos de inflexión las distintas flechas y con esto pues estamos haciendo todas las comprobaciones correspondientes a la madera de la obra en la que estamos trabajando bueno aquí ustedes ya esto creo lo conocen pues la edición de vigas pues no cambia mucho respecto de un material a otro salvo pues la posibilidad entonces de ver las comprobaciones y que correspondan en este caso al material y a la norma elegida vale eso es por un lado y en el caso de las billetas pues lo mismo tengo la posibilidad de ver las comprobaciones de cada uno de los elementos con sus geometrías y las comprobaciones correspondientes en este caso a las correas de madera según la normativa que he indicado en este caso que es la normativa americana vale muy bien esto también da la posibilidad de obtener evidentemente los planos que correspondían a los planos de planta donde tendría las distintas billetas de características de materiales y además dentro de las cuantías de obra verán que también pues incorporan además de los distintos elementos pues las correspondientes a también la madera aquí tenemos los metros cúbicos de madera consumidos en cada uno de los niveles donde hemos incorporado este material vale esta también una diferencia respecto a lo que teníamos anteriormente muy bien otra de las de las cosas que se han incorporado como cambio importante dentro de la versión 2017 en este caso vamos a volver sobre la obra que muestra mejoras en sismo en este caso pues vamos a ir colocando la posibilidad primero de trabajar con categorías de estructuras sismo resistentes es decir hasta el momento dentro del programa todos los elementos que se incorporaban al sistema estructural eran elementos principales una cosa que nos habían solicitado los clientes era poder diferenciar dentro de los elementos estructurales sobre todo por ejemplo las vigas o por ejemplo las losas era la posibilidad de definirlas como elementos secundarios respecto a la estructura de este modo el programa debería hacer comprobaciones diferentes debería ser menos exigente con esos elementos respecto a los principales pues en la versión 2017 lo hemos incorporado ustedes verán que dentro de el menú vigas muros tenemos la categoría sismo resistente y el programa nos da la posibilidad en este caso de asignar vigas secundarias frente a la acción sísmica aquellos elementos que nosotros creamos conveniente por ejemplo en este caso yo estoy colocando como vigas secundarias frente a la acción sísmica a estos elementos que están en voladizo o por ejemplo a estas vigas que son secundarias porque están apoyándose en otras vigas y que lo que están haciendo es definir por ejemplo el hueco de la escalera por lo tanto yo las defino secundarias y una vez que yo realice el cálculo evidentemente las consideraciones y las exigencias para estas vigas pues van a ser diferentes además de eso otra de las cosas que se incorporan también en el en la versión 2017 es el coeficiente de empotramiento en extremo de vigas hasta la versión 2016 el programa nos permitía definir un coeficiente de empotramiento para las vigas de hormigón como empotradas o articuladas no había término intermedio en la versión 2017 el programa ya permite generar un empotramiento parcial que yo puedo definir con un valor un valor de coeficiente que yo colocaré y una vez que lo he incorporado pues yo simplemente asigno este coeficiente de empotramiento diferente al extremo de viga que yo crea conveniente pudiendo modificar y variar aquello que yo desee dentro de lo que es la estructura esto también una mejora dentro de la versión 2017 luego de eso pues bueno vamos a generar en este caso el cálculo y dimensionamiento vamos a generar incluso la cimentación y mientras tanto pues les voy comentando de las dos novedades para poder verlas una vez que haya terminado el cálculo luego de eso otras dos opciones que hemos incorporado en la versión 2017 es la selección de pórticos para la inclusión dentro de los planos anteriormente el programa daba todos los planos de una planta en este caso yo dentro de la opción del menú de planos voy a poder hacer la selección de cuáles quiero incorporar y cuáles no eso sobre todo nos va a servir por ejemplo si hay una modificación dentro de una obra pues yo incorporo solamente los los pórticos se hayan modificado o por ejemplo cuando estoy haciendo cálculos parciales o a intermedio allá el cálculo final pues que yo voy seleccionando algunas vigas y puedo ir haciendo algunas comprobaciones ¿no? el dimensionado el armado etcétera etcétera y entonces pues selecciono parcialmente la información que voy a colocar en plan y la otra opción que voy a comentarles mientras trabajamos con el esperamos el cálculo y el dimensionado es el dibujo envolvente de esfuerzos en vigas y viguetas que va relleno en este caso si voy a resultados voy a ir envolventes voy a ir esfuerzos de vigas y por ejemplo en este caso voy a ir a momentos flexores le voy a poner sísmicas y en este caso pues voy a modificar algo la escala para apreciar mejor lo que quiero mostrar y en este caso pues verán que el relleno pues nos permite una visualización bastante mejor de lo que son los valores que corresponden a la envolvente bueno como digo dos dos mejoras ergonómicas a la hora de trabajar con el programa muy bien esto es también la posibilidad de dentro de la del programa CIPCAD no en el parche B el programa nos da la posibilidad de diferenciar las características de hormigón que van a vamos a tener para los las losas vale y en este caso vamos a tener según el tipo de elemento vale y nos va a dar la posibilidad de diferenciar los hormigones que corresponden a las losas a las escaleras a las estructuras 3D integradas y a las vigas inclinadas entonces esta diferenciación de los hormigones se va a poder hacer en este caso dentro de la a partir de la versión 2017B que nosotros ya hemos incorporado pero si ustedes actualizan pues tendrán esa posibilidad de diferenciar los hormigones antes solamente era por para las losas para todos los elementos iguales ahora pues se pueden diferenciar por ejemplo las de escaleras las estructuras 3D integradas y de vigas inclinadas otra de los otro de los elementos que hemos incorporado también la versión 2017 es el tipo de elementos tipo que son para lo que es la cimentación si hago una vista 3D voy a mostrarles el tipo de elemento de cimentación que hemos incorporado el cubo y el que son que lo que hace es permitir ir a buscar un tipo de suelo más estable o mejor una mejor calidad portante que seguramente está más profunda y este tipo de cimentaciones podemos incorporarla a partir de la versión 2017 si yo voy a colocar un elemento de cimentación voy a ir elementos de cimentación ¿cómo incorporo este tipo de elementos? pues dentro del menú del nuevo elemento de cimentación deberé seleccionar el tipo encepado y en la selección de pilote lo que me va a dar la posibilidad del programa es de solicitar un elemento con tipo encepado con pilote o con pozo romano en este caso el pozo romano lo que voy a hacer voy a definirle la geometría es decir su base circular o en falsa elipse voy a colocar una profundidad de la base un ángulo de rozamiento terreno base un módulo de balasto vertical de la base puedo definir una tensión admisible de terreno diferente de la general de la obra por si sea falta y luego tendré la posibilidad de definir una biblioteca de este tipo de elementos en este caso voy a definir los tipos de terreno que se pueden definir por estratos y a los que les iré incorporando pues la densidad aparente el ángulo de rozamiento pues sea un mulo balasto etcétera etcétera todo esto para las verificaciones luego del elemento en particular todo esto digo que es una biblioteca que puedo personalizar y en el caso de generar entonces la edición pues yo tengo la posibilidad de generar el dimensionamiento o la comprobación voy a tener dos cálculos y dimensionamientos diferentes la primera es la que corresponde al encepado el cubo que hace transmisión entre un elemento y otro y otra es la edición de el elemento que son en particular en este caso pues es este elemento el nuevo y puedo generar una comprobación pidiéndole al programa un listado con todas las comprobaciones que se han realizado respecto a ello entonces tengo los datos generales comprobaciones geométricas arrancamiento alizamiento base tensión admisible tensión admisible del fuste y la comprobación de la sección del fuste todas estas comprobaciones se realizan y se transmiten a partir de este cálculo y de este listado de comprobación que como digo es bastante completo y nos permite de alguna manera hacer comunicar los detalles del cálculo que hemos realizado ¿vale? esto como digo a partir de la versión 2017 muy bien otra otra de las mejoras que se hicieron además de como habíamos comentado antes la categorización sísmica de las vigas también nos permite el programa generar la categorización en este caso de sismo resistente de las losas también tendremos la posibilidad de trabajar con paños primarios o paños secundarios ¿vale? y si yo defino un elemento paño secundario lo que el programa hace tanto para vigas como para losas es generar un coeficiente de reducción de su rigidez fisurado evidentemente para el modelo sísmico con un coeficiente muy muy bajo es decir le da muy poca rigidez a esos elementos si nosotros vamos a obra opciones generales veremos los factores reductores de la inercia es ahí donde se plasma como digo esta reducción que pueden observar aquí anteriormente la lista estaban en columnas pantallas muros de hormigón vigas fíjense que las vigas primarias frente a la acción sísmica tienen un factor de reducción de 1 por defecto ustedes pueden modificarlo si lo desean y las vigas secundarias frente a la acción sísmica tienen un valor de 0,01 no se reducen 100 veces entonces la inercia de ese elemento frente a la acción sísmico o al modelo sísmico ¿vale? lo mismo para las losas secundarias si ustedes no desean que una losa transmita o aumente la rigidez del ensamble de la estructura pues lo pueden reducir definiéndola como un elemento secundario frente a la acción sísmica muy bien luego la otra incorporación entonces de mejoras que hicimos fue dentro del módulo de escaleras dentro del módulo de escaleras ustedes saben que nosotros teníamos ya la posibilidad de trabajar con elementos rectos es decir y la combinación de los mismos pues en la versión 2017 el programa nos permite generar una geometría que combina tanto elementos curvos como elementos rectos yo por ejemplo aquí tengo un par de ejemplos y ahora pues vamos a editarlos para ver en el módulo de escalera cómo se trabajan y además de eso pues veremos también los resultados vean por ejemplo esta losa tipo caracol yo la he definido como un elemento que va a girar 270 grados con un número de escalones y un radio en el ojo que yo puedo modificar evidentemente y un canto en losa que dimensiona el programa según las necesidades el otro ejemplo que yo había colocado aquí que es este elemento que es una combinación de tramos rectos y curvos pues también la podemos ver aquí es como digo una combinación curva un tiro recto y tengo pues un radio del ojo un ángulo los escalones en el tiro curvo cuántas van a ser y cuántas van a ser las restantes en el recto en el tramo recto el desnivel que va a salvar una vez incorporada dentro de la estructura esto ustedes ya lo conocen el elemento escalera lo que hace es se calcula de manera aislada la escalera y se transmiten las reacciones que ustedes ven aquí a en este caso a la estructura principal ¿vale? tenemos las reacciones que corresponden estamos hablando de kilonewtons ¿vale? y el despiece por ejemplo vamos a a verlo aquí verán entonces que hay un despiece de todo el elemento aquí tengo los las longitudes de la armadura longitudinal que corresponde a la parte interna de la zona curva y y estas serían las que corresponden la más larga a la más externa de la zona curva y la esta de 319 centímetros o 329 en este caso pues que corresponde a la zona interna eso sería el desarrollo y como se leería en este caso el plan ¿vale? pues el programa como siempre nos va a dar estos planos con todo el nivel de detalle para tanto para la definición geométrica de cargas de materiales las plantas las secciones y el desarrollo del armado correspondiente ¿vale? bueno esto corresponde entonces a las losas a las escaleras y luego de eso lo lo que quería mostrar finalmente es la incorporación dentro de SIPCAD de dentro de lo que llamamos nosotros la metodología BIM ustedes saben que ya dentro del programa nosotros tenemos incorporado algunos elementos correspondientes al BIM y en este caso el programa también ha mejorado en ese sentido pudiendo incorporar aparte del IFC que habitualmente nosotros teníamos es la posibilidad de generar una actualización de todos los datos del BIM y nos da la posibilidad de incorporar información correspondiente no solamente a la estructura sino también por ejemplo a instalaciones ¿qué nos interesaría generalmente aquí? por ejemplo si tenemos un IFC que corresponde a las instalaciones de aire acondicionado que nos podrían alterar o podrían producir por ejemplo choques con vigas descolgadas por ejemplo aquí lo que estoy mostrando es la posibilidad que nos da el programa ahora además de ver el modelo estructural es de ver el modelo de instalaciones vean ustedes que yo tengo aquí un IFC que viene de nuestros programas de nuestros programas de instalaciones y que por ejemplo me está mostrando aquí por ejemplo un suelo radiante suelo radiante que me interesa saber que está porque de ese modo pues podré tener en cuenta los espesores que voy a necesitar para ese suelo radiante sobrecargas en el caso de tener rellenos en el caso del suelo radiante y en el caso por ejemplo de este de este primer nivel estoy teniendo algunos conductos que en este caso no pero podría estar produciéndose choques con vigas descolgadas y entonces pues tendríamos que buscar una solución a esta situación bueno una manera de generar una coordinación con otras con otras de las especialidades con las que se trabajan en un proyecto y que de alguna manera mejora la calidad del proyecto ya que evita luego los problemas en obra que son tan caros de resolver y bueno el programa CIPCAD en este último caso pues versión 2017 se está incorporando a esta metodología BIM muy bien hasta el momento entonces la mejora en la versión 2017 del programa CIPCAD y ahora pasaremos a el programa CIP3D vamos a cerrar el programa CIPCAD luego volveré sobre él si necesito por ejemplo para para responder a las preguntas y en el programa CIP3D buena parte de las mejoras se concentraron las versiones 2015 a 2016 ¿vale? vamos a comenzar en este caso en la versión 2015 y hasta la versión 2014 cuando nosotros definiamos el programa CIP3D o nuevo metal 3D según era el nombre en aquella época nosotros siempre definíamos este programa como un programa que con el cual era posible definir estructuras mediante una modelización por barras pues ahora esa definición se queda corta ¿por qué? porque el programa en la versión 2015 incorpora los elementos superficiales en este caso láminas verán que a partir de la versión 2015 el programa va a tener un menú nuevo que son láminas donde vamos a poder generar láminas nuevas moverlas borrarlas describir una sección describir una disposición una discretización etcétera y otro de los cambios importantes que se realizaron sobre este programa fue la mejora ergonómica del mismo incorporamos una buena cantidad de herramientas a la hora de gestionar la obra y el trabajar el modelo etcétera etcétera el programa CP3D era muy bueno en el sentido de que la facilidad de manejo etcétera pero Brasso tenía digamos una cierta dificultad cuando el número de barras que tenía la obra era muy grande con estas nuevas herramientas nosotros incorporamos la idea era de alguna manera facilitar digamos esta gestión de barras entonces para ver estas herramientas pues vamos a generar un proyecto nuevo para que las veamos a medida que voy trabajando bueno vamos a ir a archivo nuevo vamos a intentar hacerlo rápidamente le voy a dar un nombre a este a este archivo vale voy a aceptar le voy a pedir al programa introduzo una obra vacía en este caso pues vamos a trabajar con la NSR10 vale aquí tenemos entonces las normas americanas para lo que es al acero vamos a aceptar vamos a colocar algunas categorías de uso en general vamos a terminar y lo más importante aquí es la posibilidad de mostrarles lo que nosotros hemos llamado la gestión de capas el programa lo que me va a permitir es trabajar las que asignar a diferentes elementos a distintas capas del mismo modo que se trabajan en los programas de dibujo de capas de modo que yo pueda apagar seleccionar y gestionar entonces la incorporación de todos los elementos al modelo de manera mucho más fácil y en este caso lo que voy a hacer voy a hacer una importación de un archivo DXF o DWG pero teniendo en cuenta en este caso que voy a trabajar con láminas en el caso de este DXF de doble eje que voy a incorporar es un CAD que se ha realizado y que en este caso incorpora una esfera una esfera que inicialmente en el CAD es una esfera pero que a nivel modernización va a ser un balón de gas un depósito de gas de tipo esférico vale esto es lo que me voy a traer yo del programa de CAD voy a pedirle al programa seleccionar todas las capas que voy a importar vamos a aceptar el programa trae todos los elementos y ahora una vez que estén todos los elementos incorporados al modelo pues yo voy a comenzar a gestionarlos vale muy bien una vez incorporados entonces todos los elementos al modelo vamos a hacer una vista 3D y dentro de la vista 3D pues vemos en principio tenemos elementos superficiales que son los nuevos elementos láminas y después elementos barras que por el momento no están definidos pues yo para habitualmente cuando iba a seleccionar un elemento para incorporarle algunos datos pues yo lo que hacía era intentar ir seleccionándolo orientando la obra pues ahora es mucho más sencillo porque yo puedo ir a las capas desmarcar todas y dejar visibles únicas y exclusivamente aquellas que yo deseo por ejemplo la esfera la esfera voy a describir una sección y un material en este caso van a ser aluminio vale y con un espesor en este caso de 15 milímetros por ejemplo vale primero le digo entonces el espesor que voy a tener luego le voy a decir en este caso la definición del material esto esto es toda gestión de láminas que estamos realizando el tipo de aluminio en el que voy a trabajar y luego una vez que está definido esto pues ya le voy a decir que no quiero ver más la esfera quiero ver la escalera luego de eso pues voy a barra de escribir esto pues sigue siendo un poco lo que hemos visto en otras obras vamos a trabajar por ejemplo por perfiles de tipo ve vamos a dar a aceptar luego de eso pues vamos a dejar de ver la escalera para pasar a ver los pilares o las columnas en este caso voy a ir a barra nuevamente voy a escribir voy a seleccionar los elementos y voy a incorporar en este caso pues los elementos de tipo circulares le voy a pedir volver con los tipo pesados y verán también aprovecho también para mostrarles una la incorporación también de herramientas que nos permiten trabajar con una biblioteca bastante más sencilla que antes antes era bastante problemático no se podían eliminar elementos de la biblioteca era más difícil incorporarla esta es bastante más ergonómica mucho más sencilla de trabajar y nos permite de alguna manera ir mucho más rápido y gestionar las personalizaciones en cuanto a materiales que deseemos hacer de manera mucho más rápida voy a aceptar voy a decir aceptar voy a incorporar este último elemento que he colocado vamos a aceptarlo y voy a aprovechar en este caso para definir los nudos de vinculación exterior apoyos en este caso del elemento balón y voy a terminar definiendo las cruces en este caso para las cruces voy a escribir la sección y le voy a decir en este caso que quiero un perfil por ejemplo vosotros sabéis que se pueden incorporar tanto perfilería europea como perfilería americana eso es posible dentro del programa si queréis incorporar a trabajar con la perfilería americana están disponibles las bibliotecas y se pueden personalizar vamos a trabajar con por ejemplo perfiles w y yo puedo ir a buscar cualquiera de los elementos de la perfilería w tener la información que corresponde a ese elemento aceptarlo y en este caso pues generando la visibilidad de todos los elementos puedo hacer una vista 3D ya de la estructura modernizada como ven es me da la posibilidad ampliando el tipo de elementos que puedo incorporar a los cuales por ejemplo dentro de lo que son las láminas puedo describir el material la banda de integración todos los elementos láminas van a ser calculados como elementos finitos y puedo definir cargas también sobre estas láminas bueno otra de las incorporaciones que hicimos en este elemento fue en esta versión fue la posibilidad de trabajar el nudo genérico un nudo genérico es lo que nos permite habitualmente antes teníamos en la vinculación interior si yo seleccionaba un nudo tenía la posibilidad de generar un empotramiento un empotramiento un coeficiente parcial o una articulación en el nudo ahora yo puedo hacer una definición completa de los elementos que llegan a este nudo verán este es el nudo que yo he seleccionado y las distintas barras que están llegando al nudo yo ahora por ejemplo en este caso todas las barras que están llegando están definidas por las letras están empotradas entre sí si yo por ejemplo a esta barra que está aquí que correspondería a digamos el apoyo de la escalera en vez de colocarla de manera empotrada la quiero articular pues sería colocar un clic aquí y darle un coeficiente de empotramiento parcial por ejemplo un 0,5 de modo que en este caso yo estaría incorporando todos los elementos que vienen al nudo estar empotrados mientras que esta pues está parcialmente articulada eso también se resolvía a partir de elementos barras donde yo tenía la posibilidad de articular extremos o empotramiento extremos pero bueno la definición del nudo general me da una posibilidad más de trabajo dentro de lo que es la modelización de las estructuras ¿vale? y esto es una incorporación que tuvimos en la versión 2015 muy bien otra cosa que se hizo en la versión 2015 fue la exportación a tecla 64 bits hasta esa versión solamente se podía exportar a tecla 32 ¿vale? eso se mejoró en esta versión versión 2015 luego de eso hay algunas herramientas más en el caso de la verificación de reacciones esfuerzo sismo deformada etcétera etcétera voy a mostrarlo en otra de las obras que son un poquito más sencillas y también se incorporaron dentro del CIP3D la posibilidad de trabajar con las hipótesis específicas de temperatura y retracción que ya habíamos mostrado también esa incorporación de hipótesis dentro de CIP3D ¿vale? con la versión 2016 lo que se generó como mejoras en CIP3D fue la posibilidad de trabajar con niveles hasta el momento en CIP3D nosotros habíamos podido trabajar con elementos de hormigón solamente para tenerlas en cuenta dentro de lo que era el dentro de lo que era el ensamble de la estructura y también y a partir de allí eso nos da la posibilidad de obtener esfuerzos el dimensionado del diseño de esa sección se realizaba aparte ¿vale? en la versión 2017 lo que el programa incorporó fue la posibilidad de generar niveles y generar elementos de tipo columna y de tipo viga de hormigón estos elementos van a permitirnos diseñar también la sección además de obtener los esfuerzos vamos a diseñar muy bien entonces en la versión 2017 ustedes verán que se han incorporado otros menús que corresponden a planos en este caso el programa nos va a permitir definir niveles esto lo voy a tener que definir yo en este caso por ejemplo yo he definido tres plantas una correspondiente a cimentación otro nivel 1 y otro el de cubierta a partir de estos niveles y estas rejillas yo voy a tener la posibilidad de incorporar nuevas barras barras que van a poder ser de tipo genérico que era lo que tenía hasta la actualidad y luego voy a tener la posibilidad de trabajar los tirantes que también los tenía hasta el momento y tendré la posibilidad de trabajar columnas o vigas esto les recordará evidentemente a Cipecar que es lo que vamos a lograr con esto al incorporar este tipo de elementos y al dimensionarlo lo que vamos a poder obtener en el cálculo va a ser el diseño de los elementos yo voy a tener la posibilidad de hacer una edición de las vigas obteniendo el armado de las mismas en estos elementos voy a tener la posibilidad de generar todas las comprobaciones sin tener que pasarme a Cipecar esa es una de las grandes ventajas que vamos a obtener aquí aquí entonces verán que el programa me va a ofrecer todas las comprobaciones correspondientes a este elemento como viga y además de esto la voy a poder diseñar cosa que hasta el momento en Cipe 3D pues no podía hacer y del mismo modo sucede con las columnas es decir yo voy a poder ir a barra voy a poder hacer una edición de las columnas y voy a tener la posibilidad de editar por ejemplo estos armados verán entonces el mismo tipo de edición de las columnas que trabajo en Cipecar vale muy bien esto se incorpora entonces en Cipe 3D y dentro de lo que son los elementos barra que dentro de los elementos lámina una de las cosas interesantes está la posibilidad de definir una banda de integración dentro de la banda de integración yo lo que puedo hacer es definir una línea nueva en este caso vamos a colocar un ancho por ejemplo de 100 centímetros los elementos lámina lo que me van a permitir es obtener armado yo no voy a poder obtener dentro de lo que es el elemento lámina de su diseño yo solamente voy a poder obtener esfuerzos eso es importante que lo sepan pero claro me da la posibilidad de obtener una gran cantidad de tipos de tipologías estructurales verán dentro de nuestra galería de proyectos la gran cantidad de elementos de tipologías estructurales que van a poder trabajar a partir de trabajar con el ámbito yo por ejemplo si incorporo esta banda de integración yo puedo ir a cálculo puedo ir a esfuerzos y al incorporar la generación de los esfuerzos yo podré obtener en esa banda de integración todos los esfuerzos integrados de ese metro de banda con los cuales yo obtendré un momento flector un esfuerzo cortante y un axil que me permitirán luego diseñar esta lámina además los elementos columnas y vigas están siendo diseñados de modo que prácticamente tengo toda la información para la definición del proyecto sin ningún tipo de problemas eso también una mejora que tenemos dentro de las láminas otra una de las cosas que quería recordar simplemente y es que creo que no la mencioné fue que dentro de cipcad otra de las mejoras que se han hecho por ejemplo para columnas ha sido la posibilidad de diferenciar aparte del tema de los hormigones es la posibilidad de incorporar para alguna columna es decir si yo por ejemplo una columna en particular yo puedo modificar una vez después hecho el cálculo un hormigón con una reducción de su resistencia respecto a la que yo tenía en el proyecto eso sería una verificación de patología yo también puedo modificar el recubrimiento para algunos elementos en particular por ejemplo las columnas suele suceder que por ejemplo algunas columnas están al exterior y que no están protegidas pues yo quiero diferenciar el recubrimiento de esos elementos y también puedo modificar algunas de sus características por ejemplo los coeficientes de rigidez axil ¿vale? todo eso pues es posible realizarlo a partir de las versiones 2015 o 2016 si no recuerdo mal bueno por ejemplo aquí vamos a colocar solamente las barras seleccionadas y yo en este caso pues voy a generar la banda de integración y le voy a pedir por ejemplo al programa que me genere un axil o que me genere un momento flector y yo voy a poder ir obteniendo de cada una de las hipótesis con las que esté trabajando los valores correspondientes a esa integración del momento flector ¿vale? en la lamia de este modo pues lo que podré estar obteniendo será la posibilidad de con estos valores verificar o diseñar la lamia que puede tener cualquier material en este caso el incorporador hormigón pero evidentemente yo podría colocar cualquier tipo de material dentro de los que estamos trabajando bueno muy bien además el programa ha incorporado también algunas herramientas en cuanto a la vista 3D yo puedo trabajar con una vista 3D de la estructura completa de la ventana activa o de la una selección de elementos por ejemplo para reducir digamos la vista a algunos elementos en particular que necesite esta obra es muy sencilla y a lo mejor no la necesita pero evidentemente en obras mucho más grandes por una vista 3D una selección de elementos por facilitar a la tarea del trabajo general bueno yo creo que esto ha sido un poco una presentación general de las novedades y ahora pues vamos a ir a ver digamos las preguntas espero que haya sido interesante y veremos entonces voy a partir desde atrás hacia adelante bueno efectivamente el José Sergir me dice que en las últimas versiones he visto la posibilidad de categorizar vías sísmicas que no lo son esto también se puede hacer en las columnas por el momento no por el momento solamente tenemos columnas perdón solamente podemos categorizar vigas y losas está previsto hacerlo de columnas lo que pasa es no sé cuándo se va a realizar pero sí está previsto hacerlo y en el caso de columnas que nacen en piso intermedio y que van puestas para poder generarlas bueno en este caso hay algunos videos yo creo con esto pero bueno el programa si quiere nos permite hacer cipcat simplemente hay que modificar cuando vamos a incorporar la columna decirle desde que planta hasta que planta va colocarla y luego el programa me va a pedir que haya un elemento bajo esa columna desde el cual pueda apoyarse el elemento puede ser una vía puede ser una losa lo que pasa que en una vía sí que se harán las verificaciones del cortante en una losa no se hacen las verificaciones entonces hay que tener cuidado con ello a la hora de obtener los resultados y hacer las verificaciones oportunas sobre todo de los elementos de la columna del anclaje de las barras habitualmente el programa esto no va a verificar y hay mucha gente prefiere por ejemplo articular la base de esos elementos para que no transmitan momentos flexores muy fuertes pero vamos si esto como cosecha propia cada ingeniero evidentemente tiene su criterio pero yo lo digo porque por ejemplo sobre todo cuando es sobre una losa pues el programa no tiene en cuenta el dimensionado del anclaje bueno me preguntan por conexiones precalificadas no por el momento no las tenemos en cuanto a las opciones de empotramiento automático de vías doble T si es una geometría de apoyo si en principio si me está hablando de de uniones el programa lo hace en función de la rigidez rotacional por defecto el programa los coloca empotrados y luego le ofrece una vez dimensionada la unión el programa ofrece la posibilidad al usuario de recalcular teniendo en cuenta esos cambios en la en la rigidez rotacional evidentemente no suele ser un empotramiento perfecto sino que se ve reducida esa rigidez y el programa nos permite tener en cuenta la realidad luego me pregunta si hay posibilidad de generar diafragmas rígidos en CIP3D no por el momento en CIP3D no se pueden trabajar diafragmas rígidos me preguntan por losas mixtas en CIP3D tampoco en principio el programa lo que permite es trabajar con láminas y no le puedo dar yo características de losa mixta y ¿para qué se puede aplicar la división de columnas en CIP3D pues en principio para eso lo que comentaba yo sobre todo a la hora de generar el dimensionamiento de los elementos de la alternancia de solapes al 50% o para eliminar los solapes o las esperas en las losas que los clientes en su momento nos pedían esto que también tengo yo aquí en cuanto a los elementos de hormigón que se diseñan dentro de CIP3D una cosa interesante por ejemplo que ustedes trabajan mucho es la posibilidad por ejemplo de generar una nave industrial sobre pedestales habitualmente un pórtigo o una nave industrial sobre pedestales una bodega sobre pedestales hasta el momento lo que ustedes debían hacer era trabajar la nave industrial en CIP3D y se generaba una estructura 3D integrada para poder dimensionar el pedestal en este caso no es necesario ir al CIP-CAD sino que desde el mismo CIP3D el programa ya es capaz de diseñar el pedestal y obtener también la cimentación siloesiana esta podría ser una de las ventajas de estos nuevos elementos dentro de CIP3D el diafragma rígido en CIP3D si se puede hacer a partir de ligadoras no no es posible es más tienen que tener cuidado con esto porque si incluso pueden probarlo verán que si ustedes definen ligaduras en una en en cuatro puntos de vamos generan cuatro columnas cuatro vigas para generar una un espacio de tipo de tipo losa y si ustedes generan ligaduras podrán e incorporan algunas fuerzas que generen rotación verán que el programa con las ligaduras en X y en Y no permitirá esta rotación con lo cual estaríamos impidiendo al generar un diafragma rígido y estaríamos estabilizando las secciones de manera inadecuada vale por el momento diafragma rígido en CIP3D no se puede generar si yo incorporo elementos pues generan la rigidez en función de sus características vale muy bien creo es por el momento todo la idea una pregunta más me dicen a lo que se refería el nacimiento de columna en diferentes pisos en el punto de negociación no en varias en diferentes pisos bueno la verdad que no comprendo muy bien la pregunta lo que le pediría en todo caso si me puede mandar un pequeño esquema explicando la pregunta y me la envía a soporte.colombia arroba cipe.com con el objetivo de pues estudiar un poco la pregunta que me hace y poder darle respuesta muy bien como digo agradecido sobre todo de su presencia la idea era poder mostrarles todas las digamos novedades que hemos generado en estas últimas dos versiones y esperemos que les puedan ser de utilidad sobre todo a que los clientes usuarios están en versiones anteriores que vean las novedades para poder si así lo creen conveniente actualizar y poder disfrutar de los últimos avances que está teniendo al programa que no son pocos y que más irán incorporando durante la versión 2017 muy bien muchísimas gracias por todo y espero que les haya sido de utilidad hasta luego y y y y y y y y